Michael Arteta ha sido el artífice de que el Arsenal clasifique a los cuartos de final de Champions después de 14 años de ausencia, un logro que lo festejó junto a la afición. Pero no todo fue felicidad para el estratega después de la clasificación. Cuando Arteta estaba todavía en el campo, Sergio Conceizao, técnico del Porto, se acercaba para decirle unas palabras. La reacción de Arteta y las gesticulaciones del portugués dejaban en evidencia que felicitaciones no era. En rueda de prensa, el técnico del Porto aseguraba que durante el partido, Arteta se le acercó e insultó a su familia. Cuando terminó el encuentro fue a recriminarle los insultos y a decirle que se preocupe más por el juego de su equipo. Por esta razón se dio estas imágenes al término del partido. Un Conceizao reclamando a Arteta los insultos en español a su familia y el técnico del Arsenal sin entender lo que pasaba. ¡Gracias!